¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva guía de Sea of Thieves, y para que la intro no se haga tan larga, les recuerdo que tenemos Discord oficial del canal donde podrán hablar de Sea of Thieves, de Grounded y de otros videojuegos, incluso hasta de sus propias vidas. Y también para los que les gusten los directos, tenemos la plataforma morada, donde estaremos hablando de noticias, eventos y todo lo relacionado al mundo de los videojuegos. Así que si el contenido que ven en mi canal les gusta y les informa, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Sin más que decir, yo soy la zorra, y esto es la zorra gaming. ¡Comencemos! Pues bien, iremos a votar por la historia, pero hay un pequeño giro de los acontecimientos, porque no, no vamos a ir a ninguna isla, vamos a ir al ferry de los condenados. Y así como le están suponiendo, sí, hay que morir para ir allá. Una vez estén en el ferry, simplemente suban las escaleras, y aquí a la izquierda del ferryman vamos a encontrar el diario que inicia esta historia. Ahora es momento de ver la hoja de ruta, comenzaremos yendo a All Fateful Isle en las coordenadas M4, y seguiremos, y continuaremos, y finalizaremos en esta misma isla. Así es, todos los diarios van a estar en la isla, sin embargo es muy fácil perderse, así que no voy a adelantar el video, voy a hacer cortes donde no afecte la transición, y bueno, todo está en Time and Stops para que vayan paso a paso. Para efectos prácticos de la guía, vamos a llegar por la parte oeste de la isla, pues la idea es lanzarnos con el cañón hasta la punta. Intenten llegar lo más alto que puedan, sin embargo tampoco se vayan a pasar de lado a lado, así que cuando lleguen a esta parte, simplemente caminen hacia esta dirección. Aquí junto a estos barriles vamos a encontrar un diario, que no es el de la tail, pero tómenlo, pues también nos servirá para un logro más grande. Y justo a la derecha, subiendo por esta roca, encontraremos el primer diario de esta tail. De aquí será muy fácil ya que de noche se nota aún más, así que como están viendo, pues yo lo estoy haciendo con la sniper, pero ustedes perfectamente pueden ir caminando. En ese farol que se ve, estará el siguiente diario. De aquí en adelante vamos a utilizar la brújula bastante, así que vamos a dirigirnos con ayuda de la brújula en dirección suroeste. Y cuando lleguen a este camino, simplemente síganlo hasta el final, hasta donde están esos barriles. Y en cuanto lleguen acá, tomen el camino hacia la izquierda, o sea, hacia el sur. Y cuando lleguen a la cabeza de este kraken, aquí justo en el ojo verán el siguiente diario. Desde este punto vamos a regresarnos exactamente por donde veníamos, al mismo camino. Eso sí, lo vamos a hacer hasta que lleguemos hasta esta piedra, que desde aquí podemos ver dos caminos, izquierda y derecha. Y como pueden ver, tomarán el de la derecha. Cuando lleguen a este punto en el noreste, verán una estructura de madera. Vayan ahí, déjense caer y justo a la derecha, detrás de este palito, encontrarán el siguiente diario. Desde este punto vamos a tomar dirección norte. Desde aquí van a tomar la dirección hacia la izquierda, y cuando lleguen a este punto, déjense caer por las rocas. Sigan en dirección al suroeste, y cuando terminen de pasar este pequeño túnel, hacia la izquierda estará el camino que deben tomar. Y justo a la derecha de esta estructura de madera, vamos a encontrar el último diario. Y si todos lo hicieron bien, en este momento deben tener el elogio Historias de Fantasmas. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue, la zorra que hay men. Hasta pronto.